Bien, hemos acudido al Polígono de Humanes de Madrid, en nueve dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y cuatro dotaciones del Cuerpo de Bomberos de Conlabrada. Se trata de un incendio de una nave industrial dedicada al mecanizado de piezas. Ambos lados tenía medianería con otras dos naves y en su fondo también medianería con diversos pequeños talleres de oficios varios. La principal dificultad, la típica en este tipo de polígonos, evitar la propagación en los encuentros de cubierta con las medianerías. Esa ha sido nuestra prioridad y ahora nuestro objetivo final es terminar de extinguir el incendio.